Bienvenidos a un nuevo episodio de la Universidad de México. Bienvenidos a la era de la innovación. Nos encontramos en la Biblioteca Nacional. ¿Se han preguntado alguna vez cómo las nuevas tecnologías afectan a la conservación de nuestro patrimonio literario? Vamos a averiguarlo. ¿Qué es la conservación del patrimonio? La digitalización tiene una gran ventaja y es que permite algo que el microfilm no permite, que es la difusión de los contenidos. En el gran boom de Internet, la gran ventaja es poder ofrecer a la mayor cantidad de usuarios y de una manera simultánea el acceso no solo a lo que podremos tener, sino a los contenidos directos de lo que tenemos. La información ya en formato digital en el ámbito, por ejemplo, universitario es algo absolutamente cotidiano. Ningún profesor universitario se plantea ir a una biblioteca a consultar una revista científica, sino que normalmente ya la tiene a texto completo porque se suscribe a texto completo. Siempre habrá una parte de la investigación que exigirá, en muchos casos, ver la pieza, efectivamente. Pero todo lo que es contenido textual, pues la digitalización es fantástica. De la cantidad de fondos que tenéis total, ¿qué parte hay digitalizada, más o menos? Actualmente tenemos cerca de un millón de imágenes, que suena muchísimo. En realidad es muy poco de lo que son los fondos de la biblioteca. Entonces en esa línea estamos trabajando en un proyecto muy ambicioso de digitalización, pero a partir de la selección que haga un comité de expertos para avalar un poco la selección y sobre todo para digitalizar aquello que realmente es imprescindible y que es una fuente básica de la investigación en la cultura hispánica. El futuro es tener todos nuestros fondos a disposición del público. En el momento en que lo tengamos digitalizado, pues se va a aligerar parte del trabajo, se va a poder avanzar mucho más y se va a poder difundir de una manera más rápida los contenidos. Ya lo han visto, la innovación también está al servicio de nuestro patrimonio documental para preservarlo del paso del tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!